Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el F0 de la Super Nintendo. Y nos toca la última copa, voy a llorar, ¿cierto? Tiene pinta. La King. Mute City 3, hora de morir. Se ve normal, lo cual me perturba. Significa que esta gente va a correr como un demonio. Corre, papucho. Epa, 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 estos baches aquí. Eso no estaba la última. Verga, ya sabía que había algo mal en esta pista. Está llena de bombas. Tiene minas por todos lados. Es la primera pista, pero retocada. Con explosivos, para darle más sabor. Oye, ya, aparecen los tontines. Oye, señores, ustedes serían buenos, ¿saben para qué? Para llevarse las minas. Y dejarlo en paz. Enderezadito, por favor, en el centrito. Oye, pero no, esto ya me bombas como que no. Y esta gente no las falla, ¿vale? ¿Qué proje está manejando, ¿vale? Increíble. Turbito, pa, pa, permiso. Un poquito de recarga porque me como las bombas. Quedan tres vueltitas. Mamarracho, quítate en medio, pollo. Pero no, hombre, no lo pones en un punto que te quedas como que en serio. Y acá no sé cómo pasé. Pero bueno, estoy vivo. ¿Qué es lo que cuenta? Amigo bombi inquieto. Permiso, buen turbado. Quítese. Oye, pero esta gente atravesa diners por doquier. Oye, pero en serio. Por esta gente no la pueden poner en otro lado, que no sea aquí. Oh, vale. Laika professional. Calculadísimo. Permiso, na' no. Quítese. Oye, pero en serio. Lo que falta, un explosivo. Voy a darle más swing. Uy, ay, 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 ay. No me dolió. Dios mío. Me huele media nave, pero llegué. Aquí espero que son cinco también, ¿no? Pero bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.